Ah, ok Pero es una reteta, tetra, tetra, doble, catre y hui, tranca aquí por allá papi La quinta yendo hacia el sur, el 29 para adelante, para el sur Tropicana, Tropicana, felicitar por el programa de... Me pregunto a Tropicana, es un camión, un carro está aquí barado Está barado ahí, me está alcanzando Gracias Tropicana, claro Gracias a vos Hola Yo Tropicana, Tropicana, la policía...